El Videos IP Multiviewer es un equipo que permite la visualización de contenido de video y audio en uno, dos o tres pantallas. El equipo se accede y opera desde una PC, tableta o smartphone que se encuentre en la misma red de datos. El operador puede armar distintos layouts con contenido que vienen de otros equipos videos auditor. Estos sistemas pueden recibir TV analógica, TV digital, video en HDMI o SDI y también Transport Stream. Es posible generar configuraciones para mostrar desde una señal en fullscreen hasta un mosaico de 32 imágenes. Se pueden hacer matrices con distintas filas y columnas eligiendo el contenido a visualizar en cada una. Cuando se configura cada PIP se puede agregar herramientas para el monitoreo, como por ejemplo vúmetros para la inspección visual del Lounes. Podemos colocar en lugar de un PIP un reloj con fecha y hora del día para conocer la hora del lugar donde se estará monitoreando la señal. También se le pueden adicionar distintos textos que sean útiles para el operador. Como al texto lo toma como un PIP más, se puede agregar la cantidad que se deseen. Cada video que conforma al mosaico puede tener distinto tamaño. Y en cada uno se le puede adicionar textos de bitrate y loudness e información detallada de cada servicio. El reloj que se coloca puede ser también analógico y el texto que aparece debajo del video es editable. Puede tomar por default el nombre del programa o se coloca el QSSE. Los vúmetros se pueden colocar en forma horizontal o vertical o se pueden remover. La operación del multiviewer es completamente on the fly y los PIPs se pueden arrastrar. El tiempo de refresco entre la configuración y la imagen es al instante. Se puede agregar o eliminar en cualquier momento un servicio y también se puede poner en modo de fullscreen. El videos IP multiviewer cuenta con la característica de Donkey Corner. Esto significa que se pueden reservar partes del mosaico para mostrar las señales en falla. Cada videos auditor puede enviar alarmas de un servicio específico por SNMP a un NMS y este puede controlar al multiviewer para visualizar el contenido que requiere atención. También distintas configuraciones de layout se pueden asignar de forma remota por SNMP. En este layout se visualizan una serie de streams de forma continua y se deja un sitio en la pantalla para tres señales que tendrán la función de Donkey Corner. Cuando aparezca una alarma de las que el operador eligió, el multiviewer pondrá al instante la señal en falla en la pantalla de visualización. Por último vemos que en una configuración posible, el stream que se visualiza en el centro forma parte de un grupo de servicios. En el SPIP se seleccionan distintos servicios y el tiempo que se desea visualizar cada uno. El equipo irá mostrando cada uno según la configuración que se le haya asignado.